Get it down on the floor, get it down on the wall, get it down on the floor, nari-taritutu, nari-taritutu... ¡Es que no puedo con este avatar! ¡Es que no puedo! ¡Ay! ¿Qué pasa mi bolsollatorillo? Y aquí estamos en un nuevo videocanción. Que me he visto obligado, me he visto obligado de ponerme de Ricardo Milas. No sé si se me ve menando el culo, no sé. No lo sé. La cuestión es que es ridículo. Oye, para la canción de Tenzing, pues yo creo que tocaba, ¿no? Así que vamos a ver cómo maneja los sables el señor Milas, Ricardo Milas. Si la cámara deja de hacer el inútil, vale, yo creo que está bien. Bueno, es una canción difícil, digamos que difícil, porque tiene unos movimientos ahí súper... Supongo que querían imitar un poco lo que es el baile, ¿no? Del Ricardo Milas, así, para adelante, para atrás, agachándose y tal. No la hago perfecta, ¿vale? Porque está en Expert Plus. Pero bueno, está chula, está chula. Pero sin más dilación, vamos a verla, que es lo que importa. Espero que todos aquellos que me lo hayan pedido queden satisfechos. Luego leeré unos pocos que tengo ahí apuntaos, ¿vale? ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Pero, baby, you're on my mind And I don't know why But the feeling is fine Can't you see You're higher than you are for me Oh, we were into me Dancing in the moonlight Yeah, I think I have the stars so bright Oh, baby, you're up to the sunrise Oh, baby, you're up to the sunrise Deliosa There's things what you do There's things what ain't got you There's things what fills my soul There's things what makes me new Every time when I look in your eyes I smile with pride Happy that you were mine Joy and love Your love is true, I know You are the best thing that has happened to me When you're down on the floor Very good at my phone Get up on the floor When you take a stone Get up on the floor There's things what I break the floor Get up on the floor There's things That's what I do That's what it ain't got you That's what it's got you That's what makes me cool Dancing is what I do That's what it ain't got you que me diga yo solo me encanta esta parte que final más apoteósico, más épico, más chulo además, record, record oh yeah, me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado se ha movido la cámara otra vez yo no me doy cuenta, pero a mitad de la partida hace puf se cambia de sitio, pero bueno al menos desde ahí también se ve bien, oye cada día me sé mejor las canciones, oye eso mola, vamos a bailar aquí bueno gente espero que os haya gustado, a mi me ha encantado la verdad, es que es una canción muy movidita, muy chula de hacer me ha molado, me ha molado puedes bailar dentro, no sé si se ve se aprecia desde desde, bueno desde donde veis vosotros, joder el baile pero bueno, pero mola, voy a buscar voy a hacer un pequeño corte, vale mientras busco aquí los que me habían pedido la canción que tengo apuntaos, vale un segundito a ver, dancing dancing aquí está vale, lo he encontrado rapidito, oye el señor Roderick el drummer 151 Aymar Glodris JJ Solís y un montón de gente más un montón de gente más pero bueno, voy apuntando los que puedo uff, espera, se me cae todo, joder estoy cansado fuera ay, ay, ay bueno gente que le hagas eso like, comentar y suscribiros compartir y que espero que os haya molado un montón bye bye